Hola a todos los estudiantes del Libro Durantia. Vamos a contestar la pregunta, ¿Quiénes se salvarán? ¿Qué dijo Jesús acerca de quiénes se salvarán? Esto estaba en el documento 166.3 y también en el documento 169.1. Estando Jesús y los que le seguían en Gésara, uno de los fariseos creyentes le preguntó a Jesús, Señor, habrá pocos o muchos que se salvarán. Y Jesús le dijo, se os ha enseñado que sólo los hijos de Abraham serán salvados, que sólo los gentiles adoptados pueden esperar salvación. También existe entre vosotros un proverbio que contiene mucha verdad, que el camino que conduce a la vida eterna es recto y angosto, y que el que conduce a la destrucción es amplio y ancho, y que muchos eligen éste. Pero aunque este proverbio tiene significado, yo declaro que la salvación es en primer término un asunto de elección personal, y que aunque la puerta que conduce al camino de la vida sea angosta, es lo suficientemente ancha como para admitir a todos los que buscan sinceramente entrar, porque yo soy la puerta. Y el hijo jamás negará el ingreso a un hijo del universo que por la fe busca encontrar al padre a través del hijo. Pero no os equivoquéis. He aquí el peligro para todos los que quieren posponer su entrada al reino mientras siguen buscando los placeres de la inmadurez. Y se permiten las satisfacciones del egoísmo, negándose a entrar cuando la gloria del mejor camino se le presenta. Y yo le diré a esos seres egoístas, no sé de dónde venís, rechazaste toda invitación a entrar mientras la puerta estuvo abierta. No es la salvación para los que no están dispuestos a pagar el precio de la dedicación total a hacer la voluntad de mi padre. Pero no temáis, todo el que desee sinceramente encontrar la vida eterna hallará la salvación eterna. Pero claro, antes debe ocurrir el nuevo nacimiento. El documento 142.6 aparece la historia de un anciano rico llamado Nicodemo y miembro del Sanedrín judío. Había escuchado mucho acerca de Jesús y arregló con Andrés un encuentro con Jesús en la casa de Flavio. Nicodemo no vino con un interés alguno para el Sanedrín, sino vino con un interés puramente personal. Nicodemo le dijo a Jesús, Rabino, sabemos que eres un maestro enviado por Dios porque ningún hombre podría enseñar así a menos que Dios estuviese con él. Deseo conocer más de tus enseñanzas sobre el reino venidero. Y Jesús le contestó, Nicodemo, de cierto, de cierto te digo que si un hombre no naciera de lo alto, no puede ver al reino de Dios. Pero ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? Preguntó Nicodemo. Y Jesús le dijo, sin embargo, yo te declaro que a menos que un hombre naciera del espíritu, no podrá entrar en el reino. Lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del espíritu, espíritu es. Nicodemo le dijo que no comprendía. Y Jesús le dijo, ¿es posible que tú seas maestro de Israel e ignores todo esto? ¿Tendrás tú el coraje, Nicodemo, de creer en el que ha descendido del cielo aún el hijo del hombre? ¿Cómo podré yo comenzar a captar este espíritu? Le dijo Nicodemo. Y Jesús le explicó, el espíritu del Padre en el cielo ya reside en ti. Si te dejas conducir por este espíritu que viene de lo alto, muy pronto comenzarás a ver con los ojos del espíritu. Cuando esto ocurra y tú elijas de todo corazón seguir la dirección del espíritu, nacerás del espíritu, puesto que tu único propósito del vivir será hacer la voluntad de tu Padre que está en el cielo. Luego al encontrarte nacido del espíritu y feliz en el reino de Dios, comenzarás a rendir en tu vida diaria los frutos abundantes del espíritu. Nicodemo era un hombre sincero y con el tiempo pudo tener la fe suficiente para nacer del espíritu. Y más tarde con José de Arimetea reclamó el cuerpo de Jesús antes de que los guardias lo tiraran al basurero de fuego, como solían hacer con los que crucificaban. También lentamente los apóstoles fueron entendiendo el concepto de nacer del espíritu. Y para todos los de corazón honesto y fe sincera, es eternamente verdad que es aquí que yo estoy ante la puerta del corazón de los hombres y golpeo. Y si el hombre me abre, yo entraré y compartiré con él la cena y lo alimentaré con el pan de la vida. Seremos uno solo en espíritu y propósito y así por siempre seremos hermanos en el largo y fructífero servicio de la búsqueda del Padre del Paraíso. Así pues, si muchos o pocos serán salvados, depende completamente de si serán muchos o pocos los que acepten la invitación. Documento 103.2 dice Más tarde o más temprano hay un día de nacimiento. No entras en el reino del cielo a menos que hayas nacido nuevamente. Es decir, nacido del espíritu. Muchos nacimientos espirituales van acompañados de angustia de espíritu y de perturbaciones psicológicas. Pero hay otros nacimientos espirituales que son paulatinos, natural y normal del reconocimiento de los valores humanos con un enaltecimiento de experiencia espiritual. Es decir, hay personas que nacen de nuevo como producto de haber tocado fondo y antes de continuar más bajo se someten a la voluntad del Padre. Reconocen que es el único camino, pero hay otros que crecen naturalmente en el camino del espíritu. Es lógico, una emoción obvia porque, como Jesús dijo, al que mucho se le perdona, mucho ama. Pero no necesariamente hay que tener ese apasionamiento para reconocer que alguien es nacido de nuevo. Hay personas que reconocen ese nacimiento del espíritu de una forma natural, sencilla, sin tanta cosa. Ok. El que creció naturalmente no lo sentirá de forma tan emotiva. Debe saber que no ocurre desarrollo religioso sin esfuerzo consciente y determinación positiva individual. Es decir, hay un esfuerzo, hay un deseo voluntarioso de buscar de Dios, pero lo hace de una forma muy reservada, muy tranquila. Ok. No es suficiente el conocimiento. Se deben dar los frutos del espíritu. Ok. Y tampoco estos individuos que crecieron en la conciencia de ser hijos de Dios deben despreciar a aquellos que llegan a esa conciencia de Dios a través de esa crisis psicológica, esos trastornos emocionales que muchas veces los lleva al otro extremo, al fanatismo. ¿No? Puede haber o no conflicto en el desarrollo de la experiencia religiosa, pero siempre están presentes las decisiones inevitables, el esfuerzo y la función de la voluntad humana. ¿Quiénes se salvarán? Esa es una pregunta que siempre nos hacemos y aquellos que hemos llegado al conocimiento de Dios pensamos, pero como es que a muchos no les interesa, ¿no? Uno piensa, pero como es que a muchos no les interesa, ya cuando uno conoce todas esas experiencias hermosas, ¿no? Porque es tan hermoso vivir una vida en el espíritu. Pero claro, es que aquel que no desea conocer a Dios no puede conocerlo. Solo el que lo desea, el que lo voluntariosamente busca, llega a esos niveles superiores. Pero hay que respetar siempre el libre albedrío. El que no quiere, no quiere. Y no se le puede obligar. Si no le interesa, no le interesa. No se le puede obligar. Quizás ni siquiera los espíritus de la mente han podido evolucionar en esos seres. Porque acuérdense que para nacer de nuevo, los espíritus de la mente tienen que haber completado su trabajo en cada uno. Por eso uno a veces dice, pero ¿cómo aquel nace de nuevo y el otro no? Bueno, porque ese otro todavía o no quiere definitivamente, aunque el espíritu de la mente ya hayan terminado su trabajo, o no quieren definitivamente, o el espíritu de la mente no ha terminado su trabajo en ello. Todavía hay mucha inmadurez en esa persona. Así que bueno, los espero. Hasta aquí esta pregunta. Los espero en el próximo.